Siento que te quiero como a nadie Había querido en la vida Siento muchas cosas que yo nunca Había sentido con otra mujer Y es por eso que me miras muy triste Es que estoy enamorado de ti Siento que te quiero como a nadie Había querido en la vida Siento muchas cosas que yo nunca Había sentido con otra mujer Y es por eso que me miras muy triste Es que estoy enamorado de ti Y es por eso que me miras muy triste